Con el objetivo de crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de promover el cuidado y conservación de la selva lacandona, Fundación Azteca de Grupo Salinas lanzó la doceava edición de este gran concurso. La selva lacandona es una explosión de vida, hay que conservarla y este concurso va dirigido a eso, a que se conozca la selva para conservarla. Niños ganadores de todos los estados de la República Mexicana han asumido el papel de embajadores para dar a conocer la problemática de la selva. El hecho de que la selva esté permanentemente al aire, de que esté tanto niño mexicano conociéndola y rezando a sus estados como embajadores de la selva, ha hecho que la autoridad local esté más atenta a su conservación, que la autoridad federal la ponga en el mapa ya con mucho mayor interés. Este próximo 15 de julio se cierra la convocatoria de la doceava edición y como requisito solo necesitas tener entre 9 y 15 años de edad. El concurso es una hoja de papel, un dibujo, puede ser en la técnica que quieran, con colores, con pinturas, con lápiz, como gusten, y que además de enviarnos su dibujo, nos envíen una hojita que diga por qué la selva es importante para mitigar el cambio climático. Tú que nos estás viendo, seguramente si te inscribes vas a conocer la selva gratis, rodeado de niños de todo el país, uno por entidad federativa, y conociendo también niños lacandones que son una hoja. Para quien corresponda, Carla Sandoval.